La ruleta de la suerte vuelve a ser líder este domingo con más de 1,2 millones de espectadores, y un 15,1% de cuota. El concurso conducido por Jorge Fernández congrega 2.850.000 espectadores únicos, y encadena su vigésimo fin de semana consecutivo de liderazgo. Los informativos de Antena 3 son los más vistos, un día más, con más de 1,7 millones de espectadores, y un 17,1% de media. La edición de Sobremesa es lo más visto del domingo con más de 2 millones de espectadores, un 20% de cuota, y 3,267,000 espectadores únicos. La edición de La Noche, también líder con el 14,1% de cuota. Hermanos conquista más de 1,7 millones de espectadores con el 13,8% de cuota, y supera los 3,4 millones de espectadores únicos. Infiel logra máximo histórico en cuota con un 18,5%, que alcanza más de 1,5 millones de espectadores, y 2,748,000 espectadores únicos. La sexta Noticias 14h logra su mejor domingo desde el 8 de mayo con 624,000 seguidores, y un 7,9% de cuota, supera los 1,5 millones de espectadores únicos. El cine en De La Noche las 15 y 17 trena París lidera sobre su rival con un 6%, máxima cuota del año, y 3,4 millones de espectadores únicos.